Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video de Thway Vamos a jugar el día de hoy Arcane Dimension Oh si señores Tenemos en nuestro poder Para jugar Arcane Dimension Chaos, Toad the Chaos Pillar for the Random Monster and Surprise Perfect On your stupid Bueno, pues Eso, que Vamos a jugar esto Estas super campañas A ver que nos Que nos deparan Tengo bastante curiosidad Según No quería meterme al mapa ese, pero bueno Ya nos hemos metido Bueno No sé de qué va el Chaos Monster Ok Va a ser un problema Porque no podemos matar No podemos matar al zombie O sea, que guapo se ve el Evil Knight caminando La animación está muy bien No lo había visto Oye, que traemos un Ninja ¿Qué coño es eso? Toma Ah, no coño, ¿qué es? Joder A ver que corras No sé por qué, pero No sé por qué, pero no, no sé por qué ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto nos destroza Ahora si Cagaron Ven para acá zombies de mierda Tampoco igual porque tengo esta No va a pasar muchacho Ahora vamos a buscar a los zombies Para eso No voy a dejar que se vuelvan a levantar Hasta lo digo yo Me estoy dando cuenta que tengo más munición de la normal Con la tontería ¡Au! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones? La armadura de la buena Está interesante que sean random los enemigos O sea no sé si eso Es bueno O malo O lo sé Ok What the fuck ¿Que es esto? La turno de poder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Lo que vaya jugando Pues... Lo único que les puedo decir Es que... Miren gameplays de otras personas O sea, si quieren que descubra los secretos No lo voy a hacer Porque... Obviamente nadie me va a pagar por hacer ello Por hacer eso, perdón Entonces, por esa razón Ni me molesto en decir No, que me tienen que donar tanto ¿Para qué? No vale la pena Ya hay gente que lo hace Entonces no es necesario que... Yo me ponga con esas tonterías de cobrar O algo por el estilo ¿Sabes? Y como si valiera eso Como si valiera... Como si valiera Dinero Hacer eso, ¿sabes? Cuando lo puedo hacer de gratis Por mero entretenimiento Pero... Al final... Yo no... Yo hago esto para entretenerme Y si le puedo sacar algo monetario Genial Pero yo... Ni me pasa por la cabeza Descubrí todos los secretos Y eso no me interesa En lo más mínimo Al final... ¿Qué? Pero nada más eso chicos, osea, no se lo tomen a mal de que, ay, este cabrón quien se cree que me preocupe de cobrar o algo por el estilo, no, 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 no se preocupen que no voy a cobrar nada, no voy a cobrar, pero tampoco lo voy a hacer, joder, porque esto es, no voy a hacer nada de eso, vale, osea que se pueden quedar tranquilos, y esto, ¿Habes jugado a las runes? ¿Para qué las runes? Madre que lo... Bro, en serio, puta babosa esto, afuera, ¿cuál fue el nivel que jugué? Este, este fue el hangar, este culiao, vamos por este, Demire, vamos a ver que es esto de Demire 118 enemigos, bueno Ok La escopeta la vi aquí Y bueno chico, espero les haya gustado el gameplay El gameplay de... Mi achita El gameplay de DUN 2016 Porque lo estoy grabando justo después de los gameplays de DUN 2016 Espero que les haya gustado La verdad, lo he disfrutado mucho el mod del juego Lo he disfrutado una barbaridad ¿Qué va, muchachón? Yo no perdono nada Y pues eso, o sea La razón por la cual La razón por la cual yo no uso No descubro todos los secretos Es porque Para mí es una pérdida De tiempo Es una pérdida de tiempo para mí La verdad, o sea Ya esto se lo dejo a las personas que jueguen casual Que Este tipo es pesadísimo Se lo dejo a las personas que son casual Que se pueden tomar la libertad de jugar Tranquilamente Sin presión Sin Prisa Yo no tengo esa Este Iba a decir paciencia Pero no es paciencia No tengo tiempo ya O sea, ese es el problema El problema principal que tengo ahora mismo Es que ya no tengo tiempo como antes Para dedicarme a esto Y ya está No tengo tiempo para Lo que me gusta Lamentablemente Lo único que puedo hacer es ¿Qué tiene aquí? Sharp Shooter ¿Qué es eso? Es una pena Es una pena esto chicos Que de que ya no tenga tiempo como antes Vida adulto Básicamente Ya es lo que hay muchachos O sea, ya no No tengo tanto tiempo como antes Y ahora lo que hago Básicamente es dedicarme a A jugar Muy casual Y buscar la manera de sacar dinero De cualquier sitio Tanto de YouTube De Twitch Que Twitch ya hago directos Pero se entiende más o menos Cerrado Se entiende más o menos lo que quiere decir Básicamente Entonces Si me tardo en subir gameplays O subo gameplays apenas editados Pues es más que todo por eso Porque al final Lo hago aquí Porque al final No hay tiempo para eso Chicos No tengo ni para pagarle a un editor Ni nada por el estilo Así que Eso La power Ok Entonces Necesitamos la llave amarilla Y ¿Dónde estaría esa llave amarilla? Es la pregunta del millón Así que Bueno chicos Pues Eso O sea Nada Se ve una nalga Full secret Wow Así que No se preocupen El canal no va a desaparecer Pero Tampoco Tengo mucho Entusiasmo Por Por ponerme a grabar Mods Por ponerme a grabar Wads De Doom No tengo mucho Entusiasmo Ahora mismo Porque ya Ya me la Me la pila Ahora mismo Me la pila Ahora a jugar O sea No se Supongo que será Cuestión de De madurez O algo Quien sabe Quien sabe Que ahora me la pila A jugar O sea Donde Poyas Tengo que ir No tengo La llave Azul Hijo Mira Mira donde Esta La llave Amarilla De hecho Para acá No he venido Eh Yugo De Wee La super Escopeta La de triple Cañón Vamos a volver Ahí Hay que ir Por la parte De las tuberías Me parece Donde Estaba la llave La llave Para usar La llave Amarilla Pues ahí Vamos por aquí Que tiene pinta De que es acá Yes Lo que pasa Cuando eres un ciego De mierda Eso es lo que pasa Cuando eres un ciego De mierda Pues Val Turbine Required Eh Me he buggeo Houston Pude salir No se ni como Pero No se que dijo De unas turbinas Que no se a que se referira Hijo Que Queda quieto Ah mira Vale Son las puertas Que estaban bloqueadas Un momento Bueno Sigamos Este Rijo Joder Puedes subir Hijo Vale Hostia Que guapo Se ve El shambler Loco Que guapo Se ve Ese shambler Dios mio Da hasta miedo Spider Come Que tonto Coño Que disparan Hacia Que apuntan No No sabía Que aquí Los ogros Apuntaban Interesante Eh Pues si Aquí empecé Huevón Aquí no Hay que buscar Las puertas Que estaban Cerradas Chicos Aquí hay otra Muy explorador Yo Ya lo se Uy 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 Que es lo que es Eh You go Triple bar Turbine Autostar Iniciate Y eso ¿Para qué sirve? Pero ¿Para qué sirve eso? Se viene por acá ¿No? acular Any wireless Warning Steamlicher Pressure Is high Ya lo sé ¿Qué? ¿Qué? Sí, que sí, que ya sé que está... ...¿Qué? Qué pesadilla este, en serio... ¡Calla! Seguramente me faltará otra de esas... ...eh... ¿Algunos? Eh, ya hemos terminado, parece. ¿Terminamos? ¿Sí? ¡Sí! ¡Muy bien! Ok... Vale, nos hemos pasado... ...este... ...y este... ...y... No me curan, ¿no? Vale... Demire... ...I... ...A...D... ...E2...M7... ¿Qué? ¿Otro nivel de Doom? ¿En serio? No... De hecho, es un nivel de Quake. Y al ser un nivel de Quake, entonces... ...debe ser igual. ¡Wow! Esa llave... Cerrado... ...gracias... ¿Qué cuño me ha pegado? ¿Qué? ¡Es tan lindo... ...los zombies! ¡Sí! ¡Ah! Es tan lindo... ¡Ah! 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 joder, ¿y ahora qué? ah, vale ¿qué hace tonto? ay, no hijo de puta, hostia hostia, que hostia ¿qué hace? ¿qué hace el loco ese? mmm joder, ¿qué hace? ... No puedo hacerlo desde abajo. ¡No puedo conseguir que dejemos la Mallista! ¡No puedo encontrarla! ¡Soy the way! Si... Lo veo. ¡En tu lado! ¿Tienes que te la falta? ¡No puedo meter la llave! ¡No puedo meterla en mi lado! ¡Que pasa! como que vale no esto no hay below es encima es arriba arriba o abajo es que no sé creo que es aquí mira abajo hace rata le di al tap como si estuviera como si esto tuviera mapa sabes a dar ritual a lo oscuro bueno el ritual se fue a la mierda yo creo que viene el señor con la masa a dormir claro que sí papi muy bien estos cabrones aguantan Esa cosa no interesa. ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Quítate! 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 ¿Pero qué es esta llave? Pueda usarlo con el Trabajo. Casi, no sé, no sé, no sé. Tengo el Bancho del Trabajo, pero ¿y dónde uso la llave esta? ¡Ah! El problema es que no he visto Algo así que tú digas Coño, esto es Por eso, no he visto algo que sea Que me haga usar una llave, ¿sabes? No lo he visto en ningún lado Ese es el problema No tengo ni idea Podría utilizar trucos O sea, el nocle y eso Para mirar a dónde Pero yo no he visto Cuidado con eso Me acaba de reventar La mierda de trampa esa Ahí está Espera, ¿cómo subo yo ahí? Señor genio, ¿cómo subo yo ahí? El señor de la noche ¿Dónde coño tenemos que usar la llave? El señor de la noche Te dan una llave y no te la dejan usar No tengo ni puta idea Ya regreso, chico Voy a mirar a dónde se usa la llave Bueno, he encontrado para qué coño era la llave Era para unas gilipollas Aquí la tienen Para un fucking quack de Amazon Vaya tontería, loco Ya he visto cositas aquí Por ejemplo, esto Esto, pero no sé cómo coño se llega aquí Ah Ok Soy un... Pendejo Lo tenía aquí mismo al lado Bueno, ya estaría Vamos a terminar el nivel Y ya está No me voy a complicar la vida Pero qué rabia Bueno, o sea, me dan un quack damage Cuando ya... O sea, me ponen una llave Para un quack damage O sea, no, yo entiendo ¿Por qué? Hacen eso, loco A ver si me acuerdo Donde mierda tenía aquí Vamos por acá y ya está No me voy a complicar la vida Porque es que si no... El señor de la noche Vaya estupidez En serio, lo del secreto es... What the... O cambia de... De pantalla Weird A ver hijo, a dormir Toma Completado Completado ¿Esto qué es? Start test Q for test map Ok, vamos allá Al menos así lo completamos también, ¿no? A ver, número uno Breakables Test map breakables Stap ya, vamos allá Sí, 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 sí ¿Vale? ¡Fallaste! Bueno, me esperaba algo... Eso no es así... Es que como no sonaba algo de confirmación, que sí se podía romper. O sea, pues está guapo, porque te enseña todo lo que se puede romper. ¡Mira qué guapo! Me gustan este tipo de cosas, ¿eh? Creo que... Está abajo. Y ahora esto revive. ¡Qué cojones! Me encanta que se pone a caminar como si nada. Como que, bueno, he revivido. Voy a patrullar mi zona. ¡Jajaja! Only one more. Ojo, esa escopeta... Tiene mi nombre. Tiene mi nombre. ¡Fallaste! ¡Apaba! ¡Me gusta! Listo, quedaremos un malo. Seguro el coste de repanear como un gran f femenino. ¡Vamos a la entrada de un gran fim romano! No es que estamos de acuerdo. Así es, vamos a entrar en un chico de g LOTO se ve, y seguro que este conmato es suministro... ¡Orgasmo! ¡Esta es una edad! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! Wow Ok Y me como la bomba La bomba que lanzo me la como entera Increible Ya hombre ya no Cuidado Voy a tarea Ok Buen concepto de De romper cosas Hostia que Mira como cambia cuando te pasas el nivel Minions Overdrive Voy a evitar el daño de este bicho Wow La pare en el aire Quieto Ah Ay es veneno Ok entiendo Ya puta huevo Paunea munición Por favor Coño le puedes pegar al tonto este Ok Ok Jolín Vaya partecita eh Ok Vamos We are done Ok Número 3 Rotaciones Y Exploración Wow Está interesante esto Oh 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 Eso que No le hace daño eh O que Aparentemente el fuego Uuuuuh Ops A mimirla tonto No No Estoy muerto Me va a matar Ay Que 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 pasó Me acaban de estafar el juego Y porque no me cargo la partida Pero si Pero si hay Loading game From auto Se Está bien juego Vamos a desactuar el fuego Esto No 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 O No ¡No me la voy a jugar otra vez! ¡Wow! ¡A la mierda! ¡Hijo de puta! ¡Ay, cómeme los huevos! Eso te hace daño, loco. Y eso que no está encendido. ¡Oh, perfecto! ¡Oh, perfecto! Ya sé. ¿Para qué? ¡Uy, uy, 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 uy! Por ahí no voy a pasar. Voy a estar bien. Voy a ir. Un poco de vida. Madre de tonto. Vale, esto era un atajo. Subamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! No ha quedado de otra. ¡Psss! ¡Psss! ¡Ohhh! ¿Dónde va, muchacho? Bienvenido, mi rey. Uy, casi, casi. No lo cuento y me caigo. Casi, casi. Golem y estatuas. De golems. Ok. What the fuck? ¿Qué pasa con las... ¿Están viendo lo mismo que yo con las Naivor? ¡Ay, que devuelve los clavos! Técnicamente eso no tiene sentido. Pero... Vale. Está bien. Entiendo. O sea que... Pistola de clavo no le hacen nada a los de piedra. Vaya dato. Vale. 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 Son estatuas O sea, las estatuas Si tú le disparas con una pistola de clavo No es que le vas a hacer la octava maravilla de daño Pero sí le va a quedar el clavo clavado Porque al final es piedra O sea, es piedra O sea, estamos hablando de que no es que el clavo va a A rebotar, no Eso no es así en la vida real, coño Ok, siguiente Minotauros y Minions Pero bueno Los creadores quisieron Hacerlo de esta manera ¿Quién soy yo para culparles? Espérate, te ve Te quieres esperar, rata de mierda Parcolo ya Atala Atala Foco primero a estos tontos Interesante Una mecánica Esta de los tutoriales Porque te enseña a todos los enemigos Como tal Está muy bien, me gusta Comiendo un montón de daño Alá Alá Pero Esto es un montón de daño Pero... 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 Estos son muy hijos de puta Los que te lanzan el venenito Son muy hijos de puta Vale Vale Estás abiertos Hay algunas Un buen Llega ć No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No se ha quedado a gusto Me spawnan un montón de bichos ahora Uy, no, no, no Uy, casi me encierran Casi, casi me encierran, loco Vaya parte, eh Siguiente Hammer Time ¿Cómo que es Hammer Time? Hammer Ogres Pero si se llama Hammer Time, desgraciado Vale, es para practicar eso Mierda, a ver Es para practicar eso Para que sepas que el bicho Si va a hacer el ataque a ese melee Le va a pegar a todos en un área Se está perdiñando, bueno No sé qué me gusta Vaya parte Bueno, pues chicos Voy a dejar esta parte por acá Y nos veremos en un siguiente video Like, suscríbanse Y nos veremos Bueno, pues eso Nos veremos en un siguiente video Adiós Adiós